... Inicialmente todo empieza con un acto de pura admiración hacia Eugenio. Hacia Eugenio Mira desde que vi su primera peli de Verde y son un entusiasta fan... ...y siempre quise encontrar un proyecto para él precisamente. Así que con Adrián Guerra, mi socio en producción, encontramos este guión Gran Piano... ...y pensamos que era idóneo para un director como él. Además con formación musical, radicalmente insensato en el mejor sentido... ...y de otro modo no se podría abordar un proyecto tan improbable como este. La película transcurre íntegramente durante la celebración de un concierto de piano. Eso significa que tenemos que ver al actor desarrollando sus diálogos... ...o interactuando con el resto de actores mientras toca el piano... ...y mientras vemos lo que está haciendo y mientras vemos a los músicos. De modo que la música tiene que ser precompuesta, tiene que ser compuesta previamente... ...y no puede ser sin más música concertística, sino que además tiene que responder... ...a determinadas decisiones narrativas de forma muy matemática. Lo cual obliga a que partiendo del guión, de una forma nada abstracta sino enormemente concreta... ...hace falta que todas las necesidades que normalmente se aportan después del montaje... ...estén incorporadas ya antes. Para eso hace un trabajo de precisión matemática muy difícil de definir. Y en esa colaboración del músico, Víctor Reyes y Eugenio, que tiene una formación musical muy profunda... ...y que ha aportado ese mapa previo de carreteras, han conseguido establecer esa precomposición... ...desde el primer instante, obligando a hacer un tercio de la película antes siquiera de dar la acción. El guión está escrito en inglés desde el primer instante, está escrito por Demian Chassel... ...ya que la película sucede enteramente dentro de un concierto, una vocación expresiva casi de cine... ...mundo en determinados instantes, hizo que pensáramos inmediatamente en El Ayabú... ...un actor que lleva en el top desde los ocho años y es un actor enormemente técnico... ...para responder a las pautas de lo que le solicita Eugenio. En el caso de John Cusack, su presencia durante casi toda la película es por medio de su voz... ...es un contacto estrictamente auditivo hasta su aparición en un momento determinado de la trama... ...y hace falta un enorme dominio precisamente de esta herramienta... ...además de una voz especialmente significada a determinados niveles. Es un icono prácticamente de la interpretación. ...y es un piano virtuoso que tuvo una experiencia relativamente trágica... ...5 años antes de la que se ve en este film... ...de un poco de performance de la canción y chocó en el escenario... ...y ultimately developed severe stage fright. ...pero es un genio y en este film es su retorno a la escena después de 5 años. El personaje, immediately upon returning a la escena... ...finds out que se está siendo heldado a la punta... ...para esta particular performance para no hacer nada de errores. ...y no se sabe por qué se está siendo heldado a la punta... ...pero ambos él y su esposa están siendo tratados... ...if él no juega un show perfecto. ...ah, el piano es increíblemente desafiante. ...ah, you know, I played when I was younger... ...I took lessons when I was a kid... ...but stopped when I was 14 or 15... ...and haven't played since. ...so, efectivamente, I started playing piano again six weeks ago... ...seven weeks ago to practice for this. ...and the funny thing is, is that it's not just playing the piano... ...it's playing incredibly complicated, very fast tempo pieces... ...that are even difficult for people who play. So, it's been very challenging but so rewarding... ...and we've already jumped into a week of shooting the piano pieces... ...and it's been going very well... ...and already feeling a lot more comfortable with the instrument. La pel·lícula, jo crec que és un estudi psicològic del que és el pànic escènic... ...i moltes coses que no solen tocar sobre aquest tema. Darrere del pànic escènic n'hi ha cert egoisme, narcissisme... ...inclus, n'hi ha intents de sociopatia. És veritat que el pànic escènic està molt lligat a pensar que si ho pots fer millor... ...la gent hauria d'esperar a tu que estigués capacitat per donar alguna cosa millor... ...i és una excusa que molta gent es fa, músics, cineastres, actors... ...per no seguir treballant. Al final, la pel·lícula és el que dic, està... ...arriba un moment que es planteja el dubte de si tot està passant al seu cap... ...i si això que aparentment seria un obstàcul a la seva carrera... ...és en realitat una lliberació. Perquè està... ...la ironia de la pel·lícula és que... ...en este cas, el Àngel Lliberador no està dient-li... ...lo que ell voldria sentir és... ...no tens que tocar-la. El que està és obligant-li a fer lo que tot el món no ha presentat, que s'espera d'ell. Però la gent no sap que ell realment no voldria estar aquí. I és el que puc dir sense desvelar tota la trama. Diguem que la presència del John Cusack i el personatge que interpreta Clem... ...era fonamental que dubtares de la seva pròpia existència. Perquè m'agrada molt el concepte de les veus al cap. Vull dir, ves un tipus que té... ...sabem que té pànic i sàni, que li agradaria no estar ahí... ...i que de sobte està en aquesta situació d'un tio que li està dient... ...salt de l'escenari o ve al dressing room... ...i estàs pensant, hòstia, estàs molt convenient per algú que no voldria estar ahí... ...però n'hi ha tants giros en aquest camp... ...les intencions de qui li està parlant i que espera d'ell. Que era fonamental no veure massa qui està d'ell arreu. O esperar veure un moment adequat. Jo personalment sempre soc més de l'escola de treballar abans de rodar... ...que després del muntatge. En aquest cas crec que és el projecte en què he estat ben involucrat... ...en què més clarament s'ha predefinit tot... ...como si fos una partitura musical. Cada plano que estem fent té un nom, té un número... ...i va d'un punt de tall a un altre. I en no moltes ocasions té un plano de muntatge en la meitat, al mig... ...però com tenint en compte que hem d'estar fent totes 3 accions... ...simultàniament a la música... ...no tens molt de marge d'acció. Més és val saber que si tens 37 segons... ...tenen que passar 7 coses... ...i tenen que passar quan tenen que passar. Gran piano, realment, és fàcil dir-ho sobre la Hitchcock piano. Però en realitat jo crec que estem... ...per a referències n'hi ha molt pocs homenatges directes... ...a coses que existisquen. N'hi ha una intenció d'anar més enllà... ...de fer coses que no s'han fet en este camp... ...de Brian de Palma o Alfred Hitchcock. I realment els referents que tinc mai no són directes... ...són èpoques i sabors i atmosfères. I el que està sorprenent a tot més... ...que la película, irònicament, pese a ser musical... ...i basar-se en el so, és el cinemood... ...la major font d'inspiració. Podries veure aquesta película i entendre-la... ...sense sentir res del que diu el John Cusack. Només va en càrtels de com reacciona ell... ...i el 70% estaria dient què creus que ara... ...està més prop a Fritz Lang o a Cecil B. de Mil... ...que el propi Hitchcock.